Cuánto quisiera que tú me dieras cada mañana un beso suave, una caricia, una miradita y un sonreír Me sentiría el rey de tu vida, rey de tu boca, rey de tus cosas y el resultado de todo es tu nombre feliz Cuánto quisiera que tú me dieras cada mañana un beso suave, una caricia, una miradita y un sonreír Me sentiría el rey de tu vida, rey de tu boca, rey de tus cosas y el resultado de todo es tu nombre feliz Inténtalo mi amor, bien sabes que te quiero, bien sabes que te amo, bien sabes que te adoro Inténtalo mi amor, hazme cumplir mis sueños y juntos caminemos por amor Inténtalo mi amor, bien sabes que te quiero, bien sabes que te amo, bien sabes que te adoro Inténtalo mi amor, hazme cumplir mis sueños y juntos caminemos por amor Cuando hay amor no hay condiciones, nada imposible, todo es posible Se trazan metas, surgen promesas, hechas canciones Por eso espero por ti mi reina, aunque me muera por ti sufriendo Porque nosotros también sufrimos cuando hay amor Cuando hay amor no hay condiciones, nada imposible, todo es posible Se trazan metas, surgen promesas, hechas canciones Por eso espero por ti mi reina, aunque me muera por ti sufriendo Porque nosotros también sufrimos cuando hay amor Inténtalo mi amor, bien sabes que te quiero, bien sabes que te amo, bien sabes que te adoro Inténtalo mi amor, hazme cumplir mis sueños y juntos caminemos por amor Inténtalo mi amor, inténtalo mi amor, bien sabes que te quiero, bien sabes que te amo, bien sabes que te adoro Inténtalo mi amor, hazme cumplir mis sueños y juntos caminemos por amor Inténtalo mi amor, hazme cumplir mis sueños y juntos caminemos por amor